Hola Capricornio, bienvenidos a Leina Tarot, mi nombre es Leina. Capricornio, hoy vamos a compartir tu lectura para el mes de junio 2022, ¿vale? Capricornio, concéntrate en ti por favor, permite que mis energías, que mis mensajes lleguen a ti como persona consciente, adulta, madura, que sabe accionar, reaccionar, pero también a tu subconsciente para ayudarte, apoyarte, a romper ese pisito que hay ahí dentro de ti, oscuro, oculto, que no te deja pues como que vivir lo que realmente deberías de vivir, ¿vale? También a esas personitas que sois a partir de 50, 60, 70, 80 años, siéntense bienvenidos, también los que son viudos, en mi canal, en mis lecturas, en mi ser, no hay límite, o sea que no hay que discriminar a nadie, sino entender que aquí todos somos seres humanos, que estamos compartiendo el mismo aire, el mismo plano terrenal, y tenemos los mismos derechos, o sea que, ¿no? Capricornio, siéntete bien arropadito acá en mis lecturas, órale, te lo estoy comunicando, la templanza, tus energías, con la energía de esta carta, el significado, estamos ya en el mes de junio, Capricornio, elemento de tierra, en una energía de poner en equilibrio cosas del pasado, cosas del presente, para que el futuro sea un futuro más sano, que fluya más, adáptate a lo que se pueda adaptar, compártete con lo que puedas compartirte, exprésate, comparte noticias, ¿vale? Y controla lo que tengas que controlar, pero suerte lo que tengas que saltar, este mes de junio va a ser un mes donde se trata de, aunque tengas días oscuras, aunque haigas noches oscuras, ¿vale? Aunque tengas la sensación de que estés batallando, de que estés luchando, ¿vale? Sea lo que sea tu caso, es importante que cambies un poquito el foco de vista, y entiendas que una lucha no tiene que ser una lucha, que si no, es un cambiar situaciones, es cambiar opiniones, es volver a confiar, es entender que la luz siempre regresa a ti mismo, a tu ser, actúa, atrévete, no des nada por hecho. Un mensaje de un ángel terrenal, por una persona, pero un ángel, una almita fallecida y un angelito quieren decirte, estoy protegiéndote, te estoy observando, te estoy cuidando, te estoy esperando en la puerta de Dios a la hora que sea. Es decir, los que están muy enfermos, o que tengan un familiar muy enfermo, y saben que está ya a punto de dejar este plano terrenal, despídenlo con gratitud y amor, y díganle que ese angelito está ahí esperando en la entradita para el paraíso de Dios, para acompañarle. Si no se atreven, no lo digan, cállenselo, llévenlo aquí adentro, pero recuerden que es importante que esa ermita se pueda ir, ¿vale? Es decir, que van a ser experiencias, algunas capricornios, que no le van a gustar, pero son importantes. En mis lecturas siempre te diré lo que hay. No te voy a callar nada, ¿vale? Porque no es necesario decir únicamente cosas que te gusten, que si no hay que decir la verdad y hay que prepararte también a que vienen cosas muy importantes para ti. Pero para eso tienes que actuar. Mira, aquí ya estamos percibiendo una energía de Arias. Estamos ya viendo que hay un Virgo, el elemento de tierra está aquí muy marcado. Tauro, Virgo, Capricornio, sobre todo Virgo, ¿vale? Géminis, Libra, Acuario, también muy representado por una energía femenina. También tenemos un Cáncer, un Pisces y un Escorpio. Pueden ser de tu carta natal, pero pueden ser también que te vayas o estés topando con esas energías. ¿Qué está pasando? Estamos viendo ya que hasta el día 8, ¿vale? Vas a estar en una onda de hay secretos, hay incertidumbres, hay cosas por aclarar. Es decir, la primera semanita de junio puede ser que te tengas que ocupar más de tus sentimientos, ¿vale? De una transformación, de un sortar, de un dejar ir, de hacerte ver que tú eres capaz de liberarte de todo aquello, ¿vale? Que ya no es favorable para ti. Lo que se tenga que transformar, que se transforme, lo que tenga que darte aire fresco, que te lo dé, pero no te rindas, ¿vale? No te rindas ante circunstancias del pasado. No te rindas ante consejos que tengas que dar o ante consejos que te vayan a dar. No te rindas ante dificultades. No te rindas ante un juicio. No te rindas ante nada ni nadie. ¿Por qué? Porque eres aquí una energía en el mes de junio donde digo yo, Capricornio, estás en un pleno crecimiento. Estás en una onda donde el mundo está por verse cada vez más claro. Estás en una energía de transformar ese Capricornio impulsivo, temperamental, apasional, ahí con todas sus bolitas bien puestas, cosa que es bueno, seas hombre como mujer, pero te estás transformando en un Capricornio en el mes de junio más responsable, más auténtico, más poderoso por el brillo que suelta por la luz que habita dentro de él o de ella, ¿vale? Hay un Capricornio acá que van a tener que sanar, hay la sanación, hay embarazos, hay partos que van a ser niñas, hay personas que quieren separarte de tu hogar, que quieren echarte de trabajo posiblemente, hay envidias a tu alrededor, hay cadenas autoimpuestas por creencias obsoletas, por personas que te dañaron, por autoprotección. Es un mes donde te digo, la economía va a florecer, pero estén un poquito al cuidado, cómo inviertes, en qué inviertes, a quién prestas, hay que pagar deudas, se pagan deudas, no hay que invertir dinero en cosas que no son necesarias, que sino estar un poquito al margen económicamente, pero disfruta, tómate un vino, tómate una enchilada, tómate una michelada, tómate, yo qué sé, un vasito de agua de Jamaica, tómate una coca, tómate lo que tú quieras tomar, lo que quieras vivir, lo que quieras experimentar, lo que quieras hacer, hazlo, porque la vida es un ciclo de aprendizaje, un ciclo donde también merecemos disfrutar, donde merecemos también recibir cosas hermosas. Aquí te veo yo, hasta el día ocho, como que con muchos sentidos de ordenarse, secretos que salen a la luz, cosas que ya estuvieron en un pasado muy bien guardados, van a salir a la luz también. Cuídate de esa energía que te dije, Géminis libre de acuario, una energía femenina. También pueden ser una pareja, porque tenemos aquí también una pareja, puede ser que seas tú con tu pareja, que tengan problemas económicos, que haya siempre disputas, o que siempre choques con una persona, pues que sea de esa energía, que sea también muy mental. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Vas a recibir ayuda de un Taurio, de un Virgo, de un Capricornio también. Una persona que puede ser muy cercano a ti, una persona muy amigable, una persona ya muy madura, una persona que es justo, que es fiel, una persona que es ya mayor de edad también, pero es alguien que quiere estar ahí como una energía de amistad, pero también una energía paterna, una energía que digo yo, ahí hay una buena comunicación entre ustedes, ¿vale? O sea que estamos viendo que necesitas el día 9 un poquito de fuerza de voluntad, necesitas como que experimentar algo nuevo, ¿vale? Necesitas llevar algo a cabo, por eso es importante que actúes ya de un principio de este mes de junio, de que los días oscuros son importantes para ver con claridad, ¿vale? Para que vuelvas a confiar, para que hagas esta transformación, para que permitas que las cosas puedan llegar otra vez a un buen puerto. Equilibrate, evalúa bien. En el amor a los solteros, ¿vale? Porque sé que os gusta mucho el amor. El amor a los solteros hay que sanar, ¿vale? Hay que sanar. Algunos solteros de Capricornio no han perdonado el pasado, otros de ustedes quieren regresar con el pasado, permitan que todo venga por ley y derecho y orden natural, ¿vale? Es importante que en el amor no seas un huérfano, ni un prisionero, ni alguien como que con las ganas, la necesidad de estar con una relación de pareja. No. Te tienes que encontrar primero contigo mismo, entender el por qué no se da una conexión, el por qué me dejó mi pareja, el por qué la dejé yo a él o a ella, qué debo de aprender. Hay muchas cosas que hay más allá. Encuentra el sentido de tu vida en el mes de junio, ¿vale? Entonces, los parejas, los solteros, aquí va a haber la oportunidad de conocer a alguien, sí, pero yo no te digo que va a ser una relación duradera, no. El conocer y ya de ahí veremos. Las relaciones de parejas están como que en una transformación, en una etapa donde hay que cambiar un poquito de perspectiva, hay que cambiar un poquito de energía, hay que activarse más, hay que hacer un par de jueguitos, hay que llamar más la atención otra vez de esa parejita, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay dos personas en una conexión de pareja que no quieren discutir, pero siempre discuten, que son muy impulsivos, ¿no? Que aquí también hay muchas influencias por muchas razones. Si tú quieres tener una relación muy sana, muy bonita, entonces ser tú también esa persona que transmite seguridad, que transmite también, pues, sanación, ¿no? Aquí hay algo que digo yo entre las parejas que se tiene que volver a equilibrar, pero se va a hacer. Entonces, la economía tiene un poquito cuidado cómo inviertes, en quién inviertes, qué es lo que tienes que pagar, qué es lo que no tienes que pagar. En el trabajo hay envidias, hay malestares para uno de ustedes, pero lo vas a superar. Si tienes un secreto en el trabajo y ves que no es importante comentarlo, pues no lo comentas. Pero si te enteras de un secreto que es importante de hacerlo visible, hazlo visible. No es un chivato, no vas a hacer un chivato, que si no vas a solucionar una área que está bloqueada laboralmente para ti y si tú descubres ese secreto o hablas de ese secreto o eso lo que hay oculto ahí y te das cuenta y lo tienes que platicar, pues hazlo, ¿vale? Aquí va a haber mucha sanación, aquí va a haber mucho reconocimiento, pero es un tiempo de transmutar, es un tiempo de quedarse en uno mismo, es el tiempo de no hacer mucho ejercicio ni de salir mucho a la calle a tomar, no, de disfrutar, pero de una manera sana, de descubrir la circunstancia de cuál estás viviendo, de descubrir la calidad que tiene tu alma, de descubrir qué es lo que realmente quieres estar viviendo en este aquí en el ahora y cuál es tu misión de vida. O sea que la templanza ya te dice autocontrol, sí, vamos a dejar manipulaciones afuera, vamos a darnos la oportunidad de platicar, vamos a encontrar un camino correctamente en orden para nosotros, vamos a estar en una onda donde vamos a florecer, vamos a estar cubriendo nuestras necesidades de paciencia, de amor, de equilibrio, de buenestar, de salud, de todo aquello, lo que en un pasado no pudiste hacer, porque si no, vas a ser un prisionero, ¿vale? Vas a tener una pobreza de conciencia, una soledad, ¿vale? Que te puede llevar a un camino donde no quieres estar, por eso te digo, no luches, sino buscas soluciones, confía que la luz que hay dentro de ti siempre te llevará por el camino correcto y que la luz siempre regresará, pase lo que pase, pese lo que cese, ahorita mismo es la onda, el junio, en decir, vámonos a por todo aquello que está predestinado para nosotros, pese lo que sea, pero aquí estoy porque voy a empezar a actuar, ¿vale? Mira nada más, Capricornio, el número 38, el número 13, el 17, el 10, el 27, el 19, 29, el 8, el 44, 49, 51, 31, pueden ser de mayor importancia, ¿vale? Mira las letritas, V, D, X, B, E, L, J, R, Z, A, C, H, y la O, ¿vale? Adapta esas letritas a tu nombre, apellido, persona especial, lo que guste, si no tiene sentido para ti, pues déjalo que pase, ¿vale? O sea que esas energías que estamos viviendo ahorita ya son energías muy bruscas, muy grandes, finales de mayo, nos está dando, vamos, una energía que dice, flipado en colores, pero voy a mantener la calma, ¿ok? Capricornio, órale, adelante, vámonos, o sea que no seas un prisionero, que si no, libérate de esa presión, cual sea tu presión, ¿vale? Porque tú puedes. Capricornio, un beso, compártete, deja tus comentarios, yo te agradezco cualquier comentario y te comento y te contesto a cualquier comentario también, lectura privada, escríbeme a través del WhatsApp, chat en vivo, los miércoles, conéctate también, ¿vale? Y disfruta de esta lectura porque es para ti, conscientemente consciente y para tu subconsciente para apoyarte justamente en este camino que vas a estar atravesando, ¿vale? Capricornio, un gran besito, corazón, y nos vemos, bye.